¡Cállate una kombucha ahí, muchacho! Que se adapta, se adapta mi cultura. Así lo dices tú. ¡Cállate una kombucha ahí, muchacho! ¿Lo puedes decir otra vez, que me gusta mucho? ¡Cállate una kombucha ahí, muchacho! Vamos a grabar lo que se pueda cortar. Claro, por si luego te pagan. Por si ellos se quieren hacer con este audio y utilizarlo. Pero un momento, un momento, un silencio absoluto. A ver si el niño no habla. Y hazlo especialmente intenso. O sea, haz un échate una kombucha ahí, pero a tope. Concéntrate. ¡Échate una kombucha ahí, muchacho! Creo que puedes subir un escalón de intensidad. ¡Échate una kombucha ahí, muchacho! O esto o Clipper va a caer. A Montserrat Caballé le decían lo mismo, ¿no? Cuando empezaba a cantar. No, no, no te sale todavía. Haz otra más, sí, sí. No, pues lo que quiero decir es que la kombucha es vegano. Es totalmente vegano. Es un alimento vegano. Hostia, haberlo dicho, joder. Es que ese era el secreto. ¡Es que no te lo dije! Porque ese era el secreto. Me lo has colado. Yo me bebo un traguito de kombucha. Ya somos veganos, entonces. Y bueno, ya somos la verdadera izquierda. Es que te lo voy a decir. Ese es el ruido que quería explicar. Igual que hay gente que se lleva su petaquita de whisky para calmar los nervios... ¿Quién hace eso? Pues, bueno. Pues igual que hay gente que se ha ganado la vida haciendo espectáculos de comedia con sus petaquitas de whisky, también hay gente a partir de ahora es que el rollo de la kombucha es que tú te lo bebes y es como una pócima. Claro. Te vuelves la verdadera izquierda. Claro, claro. Hay gente que para calmar el faixerío, cuando sienten que ya empiezan a sentirse muy fachas y autoritarios e intransigentes, se beben un poquito de kombucha y ya te queda finito. Por ejemplo, el PSOE tiene que beber a veces un poquito de kombucha. Felipe González dejó de beber kombucha. Willy Toledo de niño se cayó en las marmitas de la kombucha. Cada vez que yo veo que me estoy moviendo un poquito de facha, la petaquita de kombucha, callo, te quedas izquierdoso total. Y te acanarias, ¿eh? Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Me han contratado, el capitán kombucha me ha contratado, porque yo... Ya vieron la foto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te han contratado o no? Me han contratado. Ayer yo enseñé una foto que se me veía con pinta de facha, recién licenciado. Ellos me han convertido durante todo este tiempo... A kombucha. Ellos me han obligado a ser vegano, me han obligado a ser más feminista que las mujeres, me han obligado a practicar el poliamor. El capitán kombucha me encerró en un sótano para crear la persona más de izquierdas de todas. Joder. Claro. Y entonces, me he estado bebiendo kombucha, te conviertes en la verdad de la izquierda. Entonces, simplemente me utilizan a mí, que en el fondo soy facha, pero han creado una especie de caballo de Troya para engatusar a los jovencitos confusos que se piensan que la izquierda es esto. Tienes que mandarle una caja a Arévalo. Entonces, voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba. Voy a beber un raguito de kombucha, porque yo noto que el facherío empieza a apoderar. Te está viniendo. Claro. Se apodera, se apodera. Sin beber kombucha. ¿Quieres que alguien te grite kombucha? Algo un poco de kombucha. Esto es un mensaje para la gente que se cree más de izquierdas que la gente de izquierdas. Sois nuestra puta vergüenza. Sois nuestro Vox. Bebe, bebe, bebe. Me estoy volviendo intransigente. Bebe un poco. La gente de izquierdas que se cree más de izquierdas que la gente de izquierdas son la nueva derecha. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. ¡Te lo pongo! ¡Te lo pongo el B Rivera! ¡Te lo pongo en bandeja! Bebe, bebe. Dale un trago, dale un trago. La kombuchita, la kombuchita. Bebe ahí a morro. Y atención. Ah, muchacho. Súper relajado. O sea, te quedas así como de izquierdas. Te quedas con ganas de practicar el poliamor. Pero te está cayendo. De ponerte en primera fila cuando hay una manifestación feminista. Te está cayendo. Te quedas súper de izquierdas, muchacho. Te está cayendo kombucha por la cara. Te quedas un poquito de kombucha. Es que si es de izquierdas da igual. La kombuchita, la kombuchita ya te viene ahí. Uy, madre mía. Uy, como un cabritillo bebiendo kombucha. Ya que te conviertes en el chenique. Claro, poco a poco te empiezas a perder movilidad. Claro. Es que recordemos lo que habíamos dicho al principio. Todos tenemos un facha adentro. Pues gracias a la kombucha lo puedes mantener a raya. A ver. ¿Lo puedes mantener a qué, has dicho? Vale, 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 vale. No me lo pongas tan lejos. No me lo pongas más lejos. Buro facts. Buro facts. Así que nada. Qué suave está, macho. Estoy súper suave. Mira qué suave está Ignatius, eh. Está suabón, suabón, suabón. Sweet and smooth Juan Ignacio. Ya, yo ahora... Sabe todo la botella, eh. Se la bebe entera, entera, entera. Toda la kombuchita, la kombuchita. La kombuchita, Don Inés. La kombuchita, como entra. O sea, la kombuchita que estaba buena fue la que hizo tu madre el otro día, compadre. Porque esta que está comercializada es como kombuchita. Pues vaya vos canarias, eh. La que estuvo buena es la que hizo tu madre el otro día, que fue la Quito. Se sacó la kombucha, muchachos. Nos quedamos aquí y parecíamos que estábamos en un gulag. En un gulag, en la antigua Unión Soviética. Ahí todo el mundo se pierde izquierda, todo el mundo con la... Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a acabar esto, eh. Yo creo que va a acabar con él yendo al baño. Ya la kombucha está creciendo dentro de mí. Dame una pista, dame una pista para acabar esto. Espérate, espérate. Ayúdame, ayúdame. Espérate. Ayúdame, si hay algo, ayúdame. Espérate que estoy. Ayúdame, Juan Ignacio, que quiero acabar ya con esto. Estás ganando ese paso dentro de mí, la izquierda. Joder, macho. Vaya performance, eh. Es que yo ayer no ensayé esto en casa y al final eructé. Y hoy no me sale. Querías acabar eructando. Claro, perdóname. Ya te veía que estabas alargando. Claro, estaba alargándolo porque ayer el mismo test que acabo de hacer ahora lo hice ayer en mi casa y al final terminé eructando y era el final que yo quería darle. ¿El eructo de izquierdas? ¡Uy! ¡Uy! Hostia, me ha quedado un poquito... Yo hace mucho tiempo aprendí a eructar a mi voluntad. Entonces, si quieres, hacemos un plano que te enfoquen a ti. No, pero que nos han dado una onda, que nos han dado una onda. ¿Cómo vamos a eructar en la radio? Yo por acabar. ¿Cómo que aprendí a eructar a mi voluntad? Sí, 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 a mi voluntad. ¿En qué momento tú dijiste, voy a gastar dos días de mi vida en aprender a eructar? No, fue media hora, eh, tampoco. Que si quieres, hacemos un plano tuyo y haces un eructo en playback. Pero que esto está feísimo, que esto nos han dado una onda. No, me hemos enseñado la polla también. Mira que ayer lo dijimos, que a Mili Vanili les quitaron el Grammy. Pero un momento, ¿quieres hacer el primer playback de eructo? Esto ya me gusta, eh. O si no, que busque un efecto. No, 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 un playback de eructo. Venga, es bonito, ¿vale? Ahí está. Ha sido él, eh. Ha salido de puta madre. Ha sido él. Gracias, KK, por ayudarme en este doblaje, que yo creo que ha salido perfecto. Perfecto. Vale, ahora sí, un abrazo, Pai Nati. Perfecto. Gracias, KK.